Cadena Internacional presenta Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Bella por Dentro y por Fuera. Le saludo a su amiga Ingrid Horn y estoy súper feliz porque está conmigo un experto en desarrollo humano, el doctor César Lozano. Hola doctor, ¿cómo estás? Y me encanta el título del programa Bella por Dentro y por Fuera y eso es Ingrid. Y creo que la belleza interior cuando brilla, la exterior es más fácil de pulir. Hay que empezar de adentro hacia afuera. Siempre he creído eso. Hay gente que por más que le pone maquillaje, le pone color a su cabello, le pone ciertos atributos plásticos o naturales a su cuerpo, no brillan y es porque probablemente falta esa belleza interior que es tan fácil de pulir. Hay que trabajar y con expertos como tú se nos hace más fácil. De veras. Yo creo que hay muchas características que tiene la gente que es bella por dentro, pero una sin lugar a dudas que puede pulirse y lo dijo Marcia Gred en su libro Carisma, es esa, el carisma. Una persona carismática sonríe más, hace sentir importante a los demás. Una mujer carismática se prepara, se documenta, tiene temas de conversación. Una mujer carismática, aparte de sonreír, hace hasta lo imposible porque la gente que esté a su alrededor se sienta a gusto y hace que se vea bella. Así es, ya ven como la magia existe con expertos como tú. Qué padre es por compartir. Ahorita tenemos el set lleno de puros expertos en la rama del desarrollo humano. Todos están aquí con una sonrisa. La verdad es un honor. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Oye, ahora sí me pongo nervioso porque hay mucho colega, pero hay mucho terapeuta, hay coach de vida. De todo. Oye, yo llegué ahorita y que me van diciendo, soy tal, soy coach, soy tal, y salgo en la tele. Y yo, oye, ese es el público, dije yo. De veras, me puse muy nervioso y doy gracias a tanta gente preparada, gente que ha hecho de su profesión un arte. Porque hay gente que dignifica las profesiones. Una mujer terapeuta que dignifique eso, una mujer que ha sufrido separaciones y da terapias, para mí es una persona indicada. Y por ejemplo, ¿por qué me va a dar una terapia alguien que le fue mal en el matrimonio? Bueno, espérate cuántos matrimonios conoces tú que están unidos y están peleados como perros y gatos. La decisión más dolorosa de una mujer es separarme de alguien a quien me uní para toda la vida. Así me pasó a mí, la verdad es que, mira, y no lo sabe. Entonces, doy terapias de manera integral también, porque también el doctor no lo sabe. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo que tienes que trabajar en ti. Y si ya viviste, ya si tuviste depresión, si tuviste ansiedad, si tuviste un duelo, es más fácil ayudar a otras personas a evitarles tanto dolor y que puedan dar un salto cuántico en su vida. Yo nunca voy a una entrevista, si no investigo a quién me va a entrevistar. Ya sabía que das terapias. Gracias. Y aparte, ¿cómo hablas de la muerte si no te has enfrentado al dolor tan grande de que se te vaya un ser querido? ¿Cómo hablo del amor si no he sentido lo que es el amor y el desamor? ¿Cómo puedo hablar de ser papá si no he entendido todavía lo fuerte que es la paternidad? Y no hablo de la paternidad física, de amar a alguien como si fuera un hijo. Conozco gente que no tiene hijos, pero ama más al sobrino, a alguien como si fuera un hijo. O la vida nos juega unas, voy a decir, me hace tantos juegos la vida que de repente nuestros padres se convierten en nuestros hijos. Yo ya lo viví con mi papá. Fue algo tan doloroso, amiga, que llegues a darle de comer a tu padre cuando él te trajo a la vida. Y que empieza a cambiar su mentalidad a una mentalidad, mijito, puedo, mijito, vienes por mí. Oye, mijito, ¿cómo ves esto? ¿Lo hago o no lo hago? Y empiezas a convertirte en su padre. Pero lo bonito y se siente que tú lo haces desde el amor. Ah, claro. Y no hacerlo desde el miedo, que el miedo incluye coraje. Ay, papá, qué necio. Ay, como una carga. No, no, lo tomé desde el amor, me encantó eso. Ahí está la terapeuta. Ya lo escaneé también. Ya me escaneaste. Todo desde el amor o todo desde el miedo. Todas las decisiones se toman desde el amor o desde el miedo, tú lo sabes. Desde el amor es paciencia, prudencia, cordialidad, sensibilidad, sinceridad. Todo lo del miedo es todas las emociones que conocemos que no tienen nada que ver con el amor. Son las que nos dañan. Pues yo no sé si nos dañan. Últimamente he estado pensando en esto. A veces gracias a un sentimiento como el coraje tomas decisiones tan fuertes. Sí, porque es lo que te impulsa también a salir adelante. Sí, porque hay gente que todo lo toma desde el amor y aguanta todo. Y es donde le rendimos culto al sacrificio. ¿Cuántas mujeres nos estarán viendo ahorita que están rindiéndole culto al sacrificio? No, porque... Pero por esas creencias, ¿no? Esos programas que tenemos. Sí, claro. Te traemos una programación y más si lo viviste con tu mamá, que tu mamá soportó todo, aguantó todo. Y todavía cuando le preguntaba yo a mi mamá, todavía hablando de mi mamá, que en paz descanse, mamá, pero ¿por qué aguantas eso? Porque es tu papá, mijito, y porque me casé con él para siempre. Culto al sacrificio. Estuvieron unidos toda la vida. Yo no sé si mi mamá algún día perdonó a las infidelidades de mi papá. Yo creo que no. Y te lo voy a decir por qué. Porque en cada año nuevo... ¿Puedo contarlo o no lo cuento? Sí. De nada. Bueno, ahí va. Y todos están aquí ya. Cada año nuevo mi mamá acostumbraba a hacer un brindis. Desde que yo era niño. Al brindis antes de las 12. Y brindo y todo el mundo brindábamos. Brindo porque pasa en matemáticas. Brindo porque mi hermano, ya tengo novio. Mi hermana. Tengo novio. Y brindo. Y mi papá brindo por el amor. Y mi mamá. Lo seguía mi mamá. Ahí lo decía todo. Seguía mi mamá. Voy yo, brindo por la gente deshonesta. Y brindaba. Y sonreía. Y cada año, y cada año brindaba por lo mismo. Oye, ya habían pasado 30 años y mi mamá seguía brindando por las pirujas, por las deshonestas, por que la prostitución sea abolida, por la gente que no tiene verdad. Mamá, le decíamos, eso fue hace 30 años, mamá. A mi papá ya hasta se le secó la vida. Se las ganas, digo, se le secaron las ganas. Y mi mamá, cállese la boca. Mamá, ya olvídalo. Pues mi mamá me hizo, bueno, le hice prometer que ese brindis un año antes de que muriera no fuera desde el miedo. Y mamá brindó, brindo, y se le quedó viendo a mi papá. Brindo, y le temblaba la copa. Por lo que ya saben. Pero no perdonó nunca. Entonces yo no sé hasta qué grado el amor nos mueve y hasta qué grado el miedo nos mueve. Doctor, sabemos que eres médico. Sí. ¿Cómo fue este giro, este cambio a tu vida para el desarrollo humano, para hacer y dar tantas conferencias tan importantes que ayudan a todas las personas que te han seguido y que te hemos visto durante muchos años? ¿Cómo, cómo, o sea, por qué decidiste hacer este giro? Mira, me gradué de médico cirujano partero en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí. En 1985, después hice la maestría en salud pública, dos años de maestría, con especialidad en medicina en el trabajo. Ejercí exitosamente la carrera, tenía mucha gente en mi consultorio. Fui director de una asociación, fui director médico y posteriormente director general de una asociación de asistencia que se llama Caritas Monterrey. Fui asesor de Caritas Internacional. Pero me di cuenta en mi consulta médica que la mayor cantidad de las enfermedades vienen del dolor. Yo puedo afirmar como médico que la gente se enferma por resentimiento, por coraje, por rencor, por envidia. La gente se enferma por no perdonar. Me daba cuenta que las clientes frecuentes que yo tenía en la consulta, que llegaban mínimo una vez al mes, traían broncas emocionales no resueltas. Bendito trabajo el de los terapeutas. Bendito trabajo el de los coach. Bendito trabajo el de la gente que se dedica a estudiar la conducta humana. Los expertos en desarrollo humano. A la gente que da conferencias por todas partes para darte a conocer que tienes sentimientos o emociones no sanadas. ¿Cómo lo haces tú? Bendita gente que sana al niño interior. Porque muchas heridas vienen del niño interior. Muchas, muchas. El día que hice la sanación de mi niño interior, que fue una lloradera, Margarita Blanco, que es experta en eso, fue a mi programa de radio y empezó a hacer la terapia. Y te pide que saques una foto de cuando eras niña, de cuando eras niño. Hágalo. Pongo una música bonita. Pongo una vela. No, no es nada esotérico. La vela es para que se vea bonito. Pone la foto. Y luego ya le pones, te pones a hablarle al niño. La foto que saqué es de cuando yo tenía cinco años, seis, en un triciclo rojo. Y me pongo a hablarle al cesarín pequeño. Y le digo, oye, vas a vivir esto. Te va a cortar la lupe. Mi primera novia. Vas a sufrir o vas a creer que tu papá no te pela, pero tu papá creció desde el miedo. Vas a vivir, le empiezas a hablar todo y al final le dices, pero yo siempre voy a estar para protegerte y cuidarte. Y lo abrazas. Tú no te imaginas todo lo que se sana con una terapia como esa. Hay gente que ya lo ha hecho. Hay mujeres que nos están viendo que ya lo hicieron hombres. Y si no háganlo. ¿Ya lo hizo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y son puros profesionales. Y si no háganlo, por favor. O son puro palero, porque todos levantan la mano. No sé. Ya que el doctor no pueden dejar la mano abajo. Pero sí hay que hacer las paces con nuestro pasado. No quiero vivir en el pasado. Pero sí hacer las paces con el pasado. Porque hay terapias que dicen, olvídate del pasado. Lo que tienes es tu presente y tu futuro. No, no, no. Haz las paces con el pasado para que tengas un mejor presente. Claro. Porque hay que cambiar esas creencias que nos están limitando. Hay que liberar esas emociones que muchas veces nos hacen tener el coraje para seguir avanzando. Sí. Y cambiar las cosas que no nos gustan. Esa es la clave. Y esas creencias limitantes. Esas creencias. A lo mejor unas creencias que te inculcaron de niño. De que la vida es un sufrimiento. Mira, mi abuela, doña Pola, que en paz descanse. Me hacía rezar el rosario cada semana. Y siempre la parte esa donde decía, en este valle de lágrimas. Yo me lo saltaba. No, eso no es para mí. En este valle de lágrimas. Y yo me quedaba callado. Dígalo hereje, me decía. ¿Y qué haces? Esto no es un valle de lágrimas. Yo voy a traer a la actitud positiva desde niño. Esto no es ningún valle de lágrimas. Protesto. Usted cállese la boca. Es que antes decía la educación. Bueno, actualmente también hay una... Me lo salto. Me salto lo del valle de lágrimas. Por mi culpa, por mi culpa. También me lo salto, perdónenme. Y soy católico y lo digo con mucho orgullo. Pero creo que hay muchas creencias que nos han hecho mucho daño desde niños. Nosotros somos aprendidas, inculcadas, de buena fe por nuestros padres. Lo bueno cuesta. Las cosas se sufren. En el amor se llora. Las madres aguantan todo por sus hijos. Todo por sus hijos. Y ahí están las brutas, aguantando. Y les digo, mamita, reina, ¿te mereces eso? No soy promotor del divorcio. Soy promotor del amor propio. Soy promotor del respeto. Soy promotor de que el amor verdadero es... Me encanta verte feliz. Y soy promotor de que el amor hay reciprocidad. Eso de te quiero. ¿Y recibes un raquítico yo también? No, gracias. O hago por ti y tú no haces nada por mí. No, gracias. Mejor vamos a definir qué tipo de relación llevamos. Pero relación de pareja tiene que haber reciprocidad. Si no... Pero todo empieza también de que te ames a ti mismo y te respeto. Pues sí, porque cuando alguien no se ama a sí mismo aguanta todo. Y por eso hay codependencia. Digo, seamos sinceros. ¿Cuántos casos crees que habrá de mujeres codependientes ahorita? Mujeres que aguantan todo por amor. Mujeres que aguantan humillaciones, que permiten hasta golpes emocionales y físicos. No sé cuál duele más. Eres una buena para nada. Eres un torpe. Hombres que les dicen, de verdad no sé cómo me casé contigo. Peor ofensa no puede existir. Que le digas a tu pareja eso. Maldita la hora que te conocí. ¿Y sigues con alguien así? ¿Te mereces eso? ¿Me merezco yo eso? Yo no. ¿Y cómo le haces a todas las personas que nos están viendo? ¿Algún tip que nos puedas compartir para que empiecen a despertar? Mira, te voy a decir las técnicas que yo uso para aumentar mi autoestima. Sí. Son a lo mejor muy fuera de lo... Estoy de mucho terapeuta aquí enfrente y estoy nervioso, la verdad es que... Pero todos los tienes con una sonrisa, ¿eh? Decía mucho que no estaba tan nervioso, pero quisiera que la cámara tomara, si es posible, el ratito a todos los terapeutas y especialistas de primerísimo. Y aparte, puro líder en el ramo, ¿eh? Y aparte, todos bien galanes y guapas, digo, todavía... Miren nada más, tenemos estudio de televisión lleno y sí, decir todo esto, sinceramente, me... Pero están aquí porque venías tú. ¿En serio? Porque saben lo padre que eres y todo nos ayudas. Tú y yo, Ingrid. A ver, te voy a decir las técnicas que yo uso para aumentar mi autoestima. Sí. Yo hago las paces de mi pasado porque fui un niño que a lo mejor mi autoestima estuvo por los suelos por muchas razones. Ya las hice. Dos. En la mañana siempre me pregunto qué sorpresa me tiene reservada y agrégale. El universo, Dios, Jesús, Jehová, Mahoma, Buda, lo que usted quiera. Yo digo Dios. Mi Dios, ¿qué sorpresa me tiene hoy? Y la estoy esperando. Ahora mi sorpresa es esto. Nunca imaginé que iba a venir un programa de televisión contigo con tanto... Y con tanto público que tienes tú, Ingrid. Y todos los que nos ven. Y con tanto público a nivel que está aquí en vivo. Este será mi sorpresa. Yo le pregunto a Dios, ¿qué sorpresa me tienes hoy? Y de esa manera el esperar trae emoción. Siempre procuro usar el agradecimiento. No hay un solo día que yo me haya levantado desde hace 22 años. Cumplo 26 años como conferencista, 25, perdón. Muchas felicidades. Gracias. Ahora en el mes de septiembre cumplí 25 años de conferencista internacional. Pero desde hace 22 años no hay un solo día que uno me levante diciendo gracias. Hasta el día de la muerte de mi madre lo cumplí. Gracias. Porque murió sin dolor. Murió mi papá. Ese día me levanté diciendo gracias porque sé que estás en un lugar de luz. Hasta cuando me dijeron en una cadena televisora hace muchos años gracias por sus servicios. Que un día yo estaba tan feliz. Oiga, pero ¿por qué? Si mi sección gusta mucho. Pues sí, pero no tenemos para pagar. O lo hace gratis o se va. Se llama dignidad. Dije muchas gracias, ya me voy. Ese día dije gracias. Todos los días digo gracias, gracias. Se te olvidó cuando te estás despertando. Hazlo mientras te bañas. Hágalo mientras te bañas. Gracias, gracias, gracias. Empieza. Por mis ojos, por mi cuerpo, por mi vida, por mis amigos. Por mis amigos, por la gente que amo. Gracias. Mañana. Nomás volteé para arriba porque nunca falta la gente. Que agradezco, señor, con estas patas tan feas. Pues no sé qué pensaron, cochino. Entonces dices gracias. Alza tu mirada siempre. Y sí, sí. Y esa técnica me ha servido para aumentar mi autoestima. Porque me doy cuenta que tengo más motivos para agradecer que para enojarme con la vida. Siempre, desde estar vivo, me ha servido aumentar mi autoestima. Y también digo, gracias por la gente que me quiere. Procuro buscar el lado bueno a lo malo. Y procuro buscar cualidades de la gente que nada más le veo de fe. Mi ejercicio mental es qué cualidad tiene. Y es bien difícil eso. Porque hay gente que, ¿cuál cualidad le encuentro a este alacrán? O sea, ¿estás de acuerdo que hay gente que dices, pero cuál tiene? No le encuentro ninguna. A lo mejor huele rico, yo qué sé. A lo mejor, ese es mi ejercicio. Y siempre me digo una frase. Me merezco. Eso es bien importante. Me merezco. Y me merezco ser feliz. Me merezco. Ser amado. A ser querido. Porque no le hago daño a nadie. Me merezco. Y por último, la generosidad. Si eres generoso, la vida te lo devuelve todo. Aumenta tu autoestima. Nadie es tan pobre que no pueda dar una sonrisa. Nadie es tan pobre que no pueda ayudar a un colega. Nadie es tan pobre que no pueda decir, oye, yo voy. Yo lo hago. Yo te lo doy. Yo te lo llevo. Sé generoso. La vida te devuelve todo con crece. Todo, todo multiplicado. Y aumenta tu autoestima. Y aparte, tú tienes tu frecuencia vibracional súper alta. Porque haces, estás bien conectado con tu intención, con tu misión y propósito de vida. Entonces, eso es maravilloso. Porque lo haces desde el amor. Entonces, llegas, conectas con todas las personas que te vemos a través de los medios de comunicación. Porque no hay casualidad que tú estés en esas plataformas de los medios de comunicación. Porque ya es parte de tu misión, tu visión y tu propósito de vida. Muchas gracias. Gracias por compartir. De verdad. Gracias porque lo dices de una manera muy sencilla, muy digerible. Yo también cuando supe que iba a tener el honor de entrevistarte, me puse a ver varios de tus videos en YouTube. Y porque a veces también como doy terapias, pues me encierro y a veces no veo ni la televisión. Entonces, cuando te estuve escuchando, te estuve vibrando, te estuve viendo, dije, wow, lo haces desde su alma. Lo hace con amor y lo haces de una manera tan sencilla y tan clara que me encanta. Entonces, pero aparte conectas con las personas. Me encantan tus frases matonas. Regálanos una, por favor, para el día de hoy, algo que salga de tu corazón. Tranquila, tranquila. Te di lo que pediste, cambié lo que quisiste, te amé como nunca imaginaste y no me valoraste, pues no mereces tiempo, mente ni espacio. Circúlale, porque el agua estancada se apesta. ¡Sas, culebra! ¡Guau! Ahí va otra. Es que ya me inspiraste. A ver, Ingrid, esta es para la gente que, si en tus prioridades no me encuentro, en mi futuro, tú no figuras. ¿Qué tal otra? Ya tres. Es que, bueno, si no te aman, cuidado con esto, cuidadito con esta. Porque todo mi libro, frases matones, viene de la explicación al final, por si no entendió. Si no te aman como tú mereces, ¿no será que mereces algo mejor? Mira, hasta el camarógrafo le hizo... ¡Ah! Espérate. ¡Y todas! Te tengo que decir esto, a ver, ¿qué es lo mejor? Cuidadito con la interpretación, porque hay gente que dice un clavo, saca otro clavo. No, a menos de que hayas visto el clavito antes. Porque si no, ¿qué pasa que está peor en otro clavo? Claro, no, no, el clavo está más oxidado. Si no te aman como tú mereces, ¿no será que mereces algo mejor? Lo mejor es amarme, quererme, valorarme, darme mi lugar y no aceptar que cualquier persona entre a mi círculo sagrado. Mi círculo sagrado es a esa gente que yo permito que entre en mi corazón. Es el que te reservas el derecho de admisión de personas y sentimientos. Ay, esa es otra frase matona. Mira, me tienes mirada la Ingrid, ¿eh? Sí, me reservo el derecho de admisión de personas y de pensamientos. Ahorita, a esta altura de mi vida, yo ya no permito que cualquier persona esté cerca de mí. Si es tóxica, menos. Hemos platicado con una experta que está aquí, que tiene una conferencia que se llama Tóxico Yo. Hay gente muy tóxica, hay gente que es un vampiro emocional, hay gente que se pega a tu vida y te quita la energía. Mira, yo no creía tanto en la energía hasta que lo viví de abrazar o saludar a alguien que me... Sí, cansadísimo. Y digo, bendito Dios que ya se largó. Gracias, señor. Señor, ciérrenle, que no se regrese. Hay gente así y no me ha hecho nada. Es su mala vibra. Claro. Y hay gente que como tú, que es una frecuencia tan maravillosa que si las auras se pudieran... Bueno, hay gente que ve la aura. Sí. Pues, pues, hay gente que yo creo en eso. Hay gente que ve la aura y te dice, tienes una aura maravillosa. Bueno, yo siento la vibra de la gente. Y cuando alguien no vibra contigo, mejor de lejecitos. Tienes varias giras, porque te la pasas a Estados Unidos. Sí, estoy de gira en Estados Unidos. Estamos visitando 35 ciudades de la Unión Americana. Ya estamos terminando. Ya nada más me faltan 10. Bueno, me faltan 10 este año. Estamos de gira en México. Visitamos todas las capitales una vez al año de los estados de la República Mexicana. Estuvimos en Sudamérica. Estuvimos en Centroamérica. Básicamente en República Dominicana y Panamá. El año que entra ya se confirmó la gira USA 2019. Gracias a Dios. Me acaban de confirmar. Un aplauso, chicos. Es que me encanta trabajar allá porque la gente hispana es maravillosa. Y qué padre que vas. 40 ciudades en Estados Unidos, la gira 2019. Y se confirmó también que irá en Sudamérica, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú. ¿Dónde pueden ver las personas que nos están viendo? Todas tus... En César Lozano.com y en Estados Unidos, César Lozano, gira USA.com. ¿Y sabes cómo estoy celebrando mis 25 años de conferencista? Y hay mucho colega que me va a entender y espero que acepten la invitación. Estoy celebrando 25 años como conferencista enseñándole a la gente que es conferencista y a los que desean hacer y llenar auditorios, cómo hacerle para que tus conferencias y tus pláticas sean inolvidables. Porque hay gente que sabe mucho, Ingrid. ¿Y cómo hablar en público también? Se llama el arte de hablar en público porque es cómo pararte, cuándo hacer una pausa, cuándo voltear a una cámara, cuándo voltear al público acá, cuándo bajar el tono de voz, cuándo poner música, cómo abrir, cómo cerrar. Desde la postura. Ha ido bien, 25 años con teatros llenos. Tiene que haber una técnica. Esa técnica la estoy compartiendo y la próxima puedo decir cuándo es. Veracruz, 23, 24 y 25 de noviembre, Puerto de Veracruz, Hotel Fiesta Americana, Veracruz. Ahí es mi próxima certificación. Quedan pocos lugares. Y la siguiente es Nueva York, marzo. Y luego sigue Monterrey, abril. Y luego Guadalajara, mayo. Bueno, y así estoy celebrando los 25 años de conferencista. Así que si algún colega me quiere acompañar y si quiere certificar conmigo, tres días conmigo. O sea, tres días con el muñeco. Esa es una técnica para aumentar la autoestima. Tú di el muñeco, la muñeca. Y para que digan, sí, yo quiero. Sí, para cuando llegues a un lugar, ya llegó el muñeco. Pero no lo digas, no más piénsalo. Ok, pues muchísimas. Cuando te digan, qué rico hueles, tú di. Así sudo. Y no has olido como meo. ¿Qué tal, eh? Ya están esas frases matas. O sea, ahorita alguien me dijo, qué rico huele y qué rico huele. Alguien me lo dijo. Así sudo. Ah, ¿qué tal, eh? Ya te vas más allá de la imaginación. Pues vamos a una breve pausa, doctor. Y regresando te tengo una gran sorpresa. ¿Otra? Pues sí, mi sorpresa era tu entrevista. ¿Otra? ¿De veras? No se muevan, regresamos. No se muevan ahí. ¿Qué tal el ambiente en el set? Me encanta. ¿Así está siempre? Así está, cuando vienes tú. O sea, que... Ah, bueno, tengo que venir más allá. Vuelvas a venir, por favor. Gracias, Ingrid. Me encantaría. Doctor, por estos 25 años que tienes de conferencista, de hacer lo que te gusta, y de impactar a tantas personas desde su corazón y ayudar a transformar sus vidas, vamos a pedirle a la licenciada Carol del Ángel, directora de Vinculación Empresarial, que venga, por favor, a darte esta gran sorpresa. ¿Otra sorpresa? Sí. Carol, ¿cómo estás? Mi César, ¿cómo estás? Bien. ¡Bien! Encantada de estar aquí contigo. Y bueno, el día de hoy te tenemos este magnífico y grandioso Premio Nacional a la Excelencia Profesional, en nombre del Salón de la Fama en México y la Cámara Nacional de la Mujer por tu destacada trayectoria. ¡Vamos! ¡Vamos! No me esperaba yo esto, ¿eh? Déjeme levantarlo así con todo mi cariño y dedicado a ustedes. Gracias a ti, Ingrid, a ti, Carol. Gracias. Edgar Valenzuela, a todas las personas que hacen posible que me entreguen esto, no me lo esperaba, me siento muy bendecido, me siento muy agradecido con Dios y les prometo que este reconocimiento significa para mí más compromiso de seguir haciendo este trabajo con más amor y sobre todo con más cariño en beneficio de la gente. Gracias, César. Es un honor que estés el día de hoy aquí con nosotros, sabemos lo ocupado que estás, las conferencias que tienes y bueno, pues qué bonito lo que tú dijiste, estabas esperando, también una sorpresa de Dios, esto es parte. ¿Qué tal, eh? Bueno, pero no me esperaba una sorpresota a este nivel, ¿eh? Gracias por el Premio Nacional de Excelencia de todo corazón, gracias. Ahora sí estoy muy emocionado. Te lo mereces, te lo mereces. Y les prometo que va a estar en un lugar muy especial de mi vida y se queda también grabado en mi corazón para siempre. Sabemos que por tu agenda, pues no podrás asistir a la ceremonia, es por eso que te quisimos dar la sorpresa dentro de mi programa. O sea, supe que me andaban buscando para un evento y no me dijeron nada en la oficina sobre qué trataba. Es que queríamos sorprenderlo. Por eso, la insistencia de esta entrevista, no entendía por qué, ahora entiendo todo y me siento... Por eso tanto público. Por eso público es tan bello nivel. Experto en la materia. Carol, gracias. Gracias, Ingrid. Gracias, Edgar, de corazón. Gracias que no le guste ese día cuadro, pero le quiero dar las gracias, Edgar Valenzuela. Gracias a ti, por esta gran labor. Por esta excelencia profesional edición 2018 y muchas gracias por hacerme sentir tan bendecido. Al doctor César Lozano, Premio Nacional de Excelencia Profesional, edición 2018, por su destacada aportación y a la sociedad como conferencista internacional. Muchísimas felicidades. Algo me encantaría que nos pudieras compartir. Tú eres una persona que ha conocido el éxito, que sabes lo que es el éxito. Si tú tuvieras una fórmula de manera sencilla, que nos pudieras compartir con todas estas bellas personas que nos están viendo a través de la televisión, ¿cuál sería? Tres palabras. Constancia, perseverancia y actitud positiva. Esas tres palabras te llevan al éxito, de veras, de corazón lo digo. Y hace poco leí una reflexión que me encantó y estoy, desconozco el autor, pero dice así. ¿Me dejas decirla? Claro que sí. Éxito es reír mucho y con regularidad. Éxito es ganarte el respeto de los mayores y el cariño de los niños. Cuando llega un niño y te dice, tía, tío, y te abraza, abuela, y ves que abraza más a la abuela que el papá o a la mamá. Éxito es encontrar lo bueno y lo malo. Encontrar cualidades en donde solo hay defectos. Éxito es dejar el mundo mejor que como lo encontraste. A lo mejor con un terreno bonito, con un hijo bueno, o tocando vidas. Pero sin lugar a dudas, la mejor definición de éxito es saber que alguien vivió mejor gracias a que exististe tú. Eso es éxito. Gracias, bravo. Felicidades. Este, presumes, por favor, tu premio, muy merecido. Pues vamos a dar un paso adelante, por favor, y vamos a invitar a que todos nuestros invitados nos acompañen a este gran festejo. Hácenle, por favor. Vénganse, me encantaría. A compartir este gran premio nacional de excelencia profesional al doctor César. Muchas gracias por estar aquí, colegas, gracias a todos los psicólogos, terapeutas, coach, gracias de corazón, gracias conferencistas, porque todos son conferencistas. También les doy las gracias a todos ustedes por acompañarme en este día tan especial que marca mi vida para siempre y más con la presencia y la buena vibra de ustedes. Gracias, gracias. Gracias. Un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Para mí, un honor. Gracias, Caro. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Muchas felicidades y que sigan tus éxitos. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Ayúdenme a despedir el programa, por favor, con un aplauso. Sí. Porque tienen muy buena energía. Que se sienta aquí la buena vibra en el set. Los que se quedaron allá atrás también. También que pase nuestro director general, por favor. Que pase, por favor. Que pase, que pase. Aplaudan a este. Bravo. Gracias. ¿Algo que quieras compartir? Pues bueno, a nombre de la Cámara Nacional de la Mujer y el Salón de la Fama México, es que te otorgamos tan merecido reconocimiento por tu trayectoria a nivel internacional y por compartir tus conocimientos con muchísimas personas y ayudar a que tengamos una mejor sociedad. Muchas gracias y gracias, nuevamente gracias. Gracias, qué bonito. Ahora sí, pues nos tenemos que despedir. Nos vemos en el próximo programa, aquí en Bella por Dentro y por Fuera. Bendiciones. Cadena Internacional presentó. Bendiciones. 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 Gracias.